Se desarrolló por parte de la Unidad de Víctimas, en articulación con la Administración Municipal, una jornada de entrega de 26 cartas cheques de indemnización a víctimas del conflicto armado, 18 de ellas a habitantes de la Unión y 8 para personas de Abejorral. Cerca de 166 millones de pesos fueron entregados en la jornada. Se realizó en el Parque Educativo del Municipio de la Unión una nueva entrega de cartas cheques para personas víctimas del conflicto como indemnización del Gobierno Nacional. Es muy importante contarle a la comunidad que este proceso se viene desarrollando en el país, pero en el Municipio de la Unión hemos sido afortunados, diría yo, porque se han priorizado núcleos familiares, personas, familias, individuos que fueron víctimas del conflicto y que de alguna manera vienen recibiendo esta ayuda del Gobierno Nacional. Le manifestamos nosotros a las víctimas que el Gobierno Nacional con esto no está pagando nada, pero es una forma de resarcir en parte aquellas situaciones tan dolorosas que vivieron las víctimas. Para el municipio es muy importante informarle a la comunidad y a todas las víctimas. Se entregaron 26 cartas cheques, de ellas a 18 personas del Municipio de la Unión y a 8 personas del Municipio de Abejorral. Y dirán ustedes, ¿por qué personas del Municipio de Abejorral? Porque realmente la movilización del personal de la Unidad de Víctimas hacia el Municipio de Abejorral es más compleja que lograr que esas 8 personas vengan hasta el Municipio de la Unión. El total de indemnización para las personas del Municipio de la Unión que se entregó hoy a las personas víctimas del conflicto asciende a la suma de 121.778.120 pesos. Yo creo que a estas familias les va a ser de mucha utilidad estos recursos económicos porque con ellos van a apalancar o proyectos de vida que ya tienen o pueden iniciar proyectos de vida para mejorar su calidad de vida hacia el futuro. Entonces es una grata noticia que podemos entregarle hoy a los habitantes de la Unión y especialmente a las víctimas. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Víctimas, entrega hoy a personas del Municipio de la Unión indemnizaciones por cerca de 122 millones de pesos. Alcaldía de la Unión, la Unión en buenas manos, Alexander Osorio, alcalde.